Bienvenidas a este su programa Fashion Foro Raúl Y hoy tenemos una invitadas a Hugo Blanquet con nosotros Bueno, Hugo Blanquet, La Draga Maravilla, Marla Leblanc No, 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 es Hugo Blanquet, Miss Diamond, La Draga Maravilla Oh, verga, ok Marlia es mi nombre para putear Voy a empezar otra vez Hugo Blanquet, Draga Mar... No, Hugo Blanquet Miss Diamond, La Draga Maravilla O sea, La Draga Maravilla es como el tag Ajá, exactamente Ok, como compre pollo aquí Exactamente Todo está registrado, perras Vaya a ser de mala Claro, oye, muchas gracias por venir No, hombre, no, hombre, sabes cuánto te adoro Sabes cuánto los adoro Gracias Y yo no sabía que estabas con Nelly Berta Hazme el favor, caí en las redes Nelly Berta es, junto conmigo es la fundadora de La Draga Maravilla Ah, sí, no sabía En plena pandemia le dije, Jota, quiero hacer algo Llegué a su casa y a las dos semanas ya estábamos al aire Pues me acuerdo que, es que es muy pila la Nelly Y me acuerdo que grabamos ahí un par de programas Para que la gente lo vaya a ver Está, pues el episodio donde me transforman Sí, sí, sí Y otro, no me acuerdo de qué otro grabamos El normal y el dragueando Ah, ya Y también en Dragademia estuviste Y la Dragademia, o sea, mucha historia juntas Bueno, ya No podemos decir nada porque se nos ceba Ah, va a haber ahí sorpresas Ay, sorpresa Sí, no, no digas nada para que sí suceda Oye, este, muchas gracias por venir Porque además me da mucho gusto que Yo creo que de todas las dragas que han venido por acá Eres la que más tiempo llevo de conocernos Yo creo que unos 10 años, más o menos Yo llevo siendo stand-up 12 Yo voy a cumplir 10 años el año que entra 10 años, exactamente cuando empezaste ya estábamos ahí Sí De golf Que tenías antes un colectivo con Manuna, Nicho y Martín León, ¿no? Era Rocky Ricky Flowers, Rocky Flowers Lobby Gay, ¿no era? Era Lobby Gay, pero era, este, se me olvidó tu nombre, disculpa mi amor Ah, el otro chavo, sí, sí El pedoncito hermoso Sí, sí, sí Algo de Flowers, Manuna, Martín León, Nicho Y tú Y yo Muy bien Y de ahí nada más le hablo a Martín León No es cierto Sí Porque yo te he visto así No, no, no Oye, este, pero cuéntanos cómo llegaste al mundo del travestismo Este, desde qué edad, cómo fuiste viendo, no sé, como a las primeras drag queens Pues mira, las primeras drag queens fueron las hermanas vampiro Ok Que yo les cargaba la maleta para entrar a Shade No mames Pero un poquito más Ese fue mi primer contacto, yo ya estaba estudiando actuación Ajá Pero lo que pasa es que sabes que yo Al principio era muy chaparrito Y la gente pensaba que iba a estar como mi mamá Ajá Y después como que di el pinche jalonzote Ajá Pero así, un 80 en un momento a otro Y fue cuando empecé a hacer, a estudiar actuación Y siempre he tenido esta voz Desde chiquito siempre he tenido la voz como rasposona Como del diablito Exactamente, diablito papá Entonces fue muy chistoso Porque siempre que yo trabajaba para teatro Para pagarme la carrera y bailando En un manto que se llama Visteria Y hacía, en teatro infantil Siempre me tocó ser la bruja La madrastra Maléfica Todo el tiempo estaba hablando así Todo el tiempo Oh, no sabía esto Ya me vestía Ya me vestía De hecho por ahí tengo una foto Este, te la voy a mandar A ver si la pueden meter en edición Sí, en edición Ajá Porque es la primera foto que tengo De De travesti De la bruja travesti Y de ahí, bueno Pues toda mi vida he trabajado con transexuales Mejores amigas dentro de mi vida Son y serán transexuales Y Visteria era un lugar para transexuales Ajá Entonces, junto con Espartaco O sea, eran los únicos lugares en México Para transexuales Ajá Y pues estuve rodeado De vestiducas Chichonas Y aceitosas Toda mi vida Órale Las cuales amo, compasión y locura Grandes amigas tengo de toda la vida Melanie, mi hermana Este Y he visto ahí Ve el proceso Y en Visteria Yo gogeaba Empezaste como gogui O sea, actor, goguito El actor Yo tenía que No, yo siempre fui actor Y para pagar mi carrera Tenía que ser casi casi putear Que lo hice, no me avergüenza Este Y entonces Es trabajo Es trabajo sexual Y aparte Luego llegaron unos sapos Que es más que trabajo Es penitencia Entonces Dentro de esa parte Que yo gogeaba Un día Este Con otras amigas Mauro López Maestro de danza maravilloso Me dice Oye, vamos a ponernos cosas raras Ajá Y yo creo que ahí Fue donde empecé a draguearme Porque yo me acuerdo Que la mitad Me la maquillaba de niño Y la mitad Me la maquillaba Como con grecas negras Una peluca De cristalera Mucha propuesta Mucha propuesta Yo era una piñata Entonces Ahí empezó Y ya llegó el stand up Y después Un día me quedé sin trabajo Bien sabes que soy viudo Ajá Y dentro de esa depresión Me puse a trabajar En otras cosas Un día Me peleó con mi ex jefa Que era una estúpida Literalmente Perdón para todas las demás mujeres Pero esa era una perra Y Llegó al almacén Y le dije No tengo trabajo Tengo mil pesos En la cuenta de ahorros Y necesito comprar comida Y todo para mi mamá Y para mí Paga renta Y no bendito sea Dios La casa Ya era de casa Que no sería doña abuela Y le dije ¿Qué onda? Y me dice El almacén Empieza el jueves Y yo digo ¿Qué voy a hacer? Ah, me estás pidiendo el espacio ¿No pendeja? A mí entretenme a la gente Y ahí nació primero Me iba a llamar primero Lilith Que es la primera esposa De la danza Se supone Que es la canción Que yo hice Después me iba a llamar Mexley Mexley Diosa de la luna Era Lady Mexley Y me puse Estaba de moda Estaba saliendo Apenitas Adele Apenitas Con Chasey Payments Oh, ok La primera vez Cuando salte De 19 años Ajá Y entonces dije Me voy a poner Adele Gasson Ese fue mi primer Nombre drag Y Mónica Mónica García Que vive en Vallarta Ahí en el Pacos Mi hermana trans De toda la vida Mujer o no Me ayudó a hacerme La ceja y demás Y a partir Rubia por cierto Desde ahí A partir de ese momento Jamás me he bajado De las zapatillas Te estoy hablando Te estoy hablando de hace Híjole Pues Cuánto tiempo Tiene ese disco De Adele Como Pues tiene 30 y tantos Entonces debe tener Pues más de 10 años Como unos 12, 13 años Y aparte lo que tenía atrás ¿No? O sea Tengo que yo conocí Las Hermanas Vampiro No tiene mucho más Porque Diamond Tiene como 15 años Más o menos Porque primero hice Diamond Y luego hice stand-up Y luego hice stand-up ¿Y cómo llegaste al stand-up? O sea De cagada Y tenía una cita Con un chico Este de repente Se empezó a llover horrible Así cántaros En la esquina del Beer Hall En la esquina del Beer Hall Pues hay que meternos aquí Para recordarnos de la lluvia Y dije güey vamos a meternos Y estaba Escalante Haciendo un Open Con tres personas Seguro era Sofía Y Gon Curielo X Y a Gon Curielo Conocí después En un Open Que había en Polanco Atrás del Hueso Atrás del Hueso O El Colmillo No me acuerdo que era Pero bueno Y me hice Con el güey Con el que iba Creo que era Héctor Lobato Creo que era Iba a empezar a andar Con Héctor Lobato Con el que me iba a casar Este ¿A que no haces eso? Y le dije ¿A que sí? ¿A que no? Y dice Alguien se quiere subir Y me subí a hacer Lo que hacía Como drag Como drag Pero sin el acting Y sin nada Y se rieron Después dije Ah Oye ¿Dónde puedo hacer esto? Y ya Y después me preparé Tomé un curso De stand-up Nomás es de subirte Y ya ¿Ah sí? ¿Con quién tomaste el curso? Primero lo tomé Con Gloria Rodríguez Gloria Yo también Después tomé El curso con Espérame Con el tío Robert También tomé unas clases Y me falta otro Perdón Quinceas Oye pues que interesante Yo sé O sea Cada vez que salimos De viaje O este Pues me invitas A algún show Platicamos Y siempre digo No mames Cuánta vida Cuánta historia Tanta vida Y coincidir No, no, no Pues es que ha sido Pues ya también Ya estoy vieja Estoy a Ahorita que se está grabando esto Estoy a 16 días De cumplir 47 años No mames 47 años Guau Sí, ya es un rato Entonces si hay vivencia Si hay vivencia No, te ves muy bien Oye Y pues aquí vinimos A ruñir A criticar Tus peores looks Y después Pues reivindicarnos También con tus mejores looks Claro Pues has estado En todas las plataformas Y ahí si le inviertes Y ahí si le echas Muchas ganas No, pues mira Yo siempre he dicho Como te lo dije Yo siempre he dicho Que soy más de fondo Que de forma Ok O sea siempre me gusta Más tener consciente Que pasen un buen rato Con mi plática Sí Que tal vez Ay se le salió esto Ay que ahorita La ceja me quedó chueca Pero te voy a explicar Por qué Porque vienes en el Porque yo me guío Por mis arrugas Y me puse botox No mames Y ya no tengo arrugas Para guiarme arriba Ya no hay Ya no hay Verga güey Pues muy bien O sea muy bien Que te pongas botox Con los guantes No vas a poder güey Pues no Que echarle tantita babá ¿Cómo crees? Sí Eso no me la sabía güey Pero ahora mira Está bien pendeja Porque no sé usar los iPads Ay échale agua Ahí está Ahí está ya Este Es que Sigue teniendo la misma clave La La Pinche Neliberta De toda la vida Ay no La J no cambia Para que quiere clave además Para aquellos que decían Que la odio Y que no sé qué Nos acabas de dar un abrazo precioso ¿Cómo voy a odiar a alguien Que me ayudó a tener comida en mi mesa? Se te montó O sea ¿Cómo puedes odiar a alguien Que te ayudó a tener comida en tu mesa? Es chida Es chida Es chida Le pasamos momentos bien cabrones Ella y yo güey ¿Por qué? ¿Cómo qué? Lo de la búdida Lo de la Lo de la cosa más bien Del pelón ese ojete Sí, sí, sí Ahí no puedo decir la búdida Bueno lo Lo tallan Le ponen pip Me tocó a mí exactamente A mí me tocó abrazarla Este Sí Y también el otro El Aquaman jodido también Pero qué bueno Que también has estado siempre ahí Como para mucha gente Que pues cuando lo necesitan ¿No? O hasta los perritos ¿No? Yo oso Mira Yo prefiero un animal Que un humano Hay que ayudar Para los borrachitos Ay no Mejor para los perros Los borrachitos Tienen cómo hacerle pasar Y los perritos no Luego ni saben Oye vamos a A ver tus perros Ah pues mira Gazaun Esta era de Adelgazaun Así se llamaba Adelgazaun Ah cuando tú te llamabas Gazaun Ajá Era Adelgazaun Y era por adelgazar Ajá Lo que pasa es que esta La historia de Bueno la historia de este personaje Ajá Es que es una mujer pocha Casada siete veces Y las siete veces Han sido uno Un marido es un pecado capital Cada uno Me encanta Así empezó Adelgazaun Obra de teatro Así Se llamaba Historia de una rubia Platinada natural Mi mamá Mi mamá Me encanta Y ya obviamente Ya cero te acuerdas Y no lo puedes hacer O estaría chido revivirlo No tengo escrito Güey estaría chido revivirlo Yo estoy pensando Que para mis diez años de stand up Hacer pues un tour De mis clásicos Mis chistes clásicos Los grandes éxitos Claro Como todos Igual lo puse Un casete así Ay claro Oye pues vamos con esa acción Que se llama ¿Cómo se llama mi sexismo? Tres tragedias Tres tragedias Ok otra vez Vamos con esta sección Que se llama Tres tragedias Travestis Para ver los tres looks De Hugo Blanquet Y vamos a empezar Con este de Adelgazaun Donde estás rubia Con una blusa muy de señora Te ves más grande Que ahorita Güey Primero que nada rubia Porque yo me Yo siempre quise ser pelirroja Porque mi mamá Era pelirroja Pero en un momento pensé Dije mi mamá es rubia ahorita Sí Y le dije No voy a ser pelirroja Todavía no hay ni pelirroja Que era Adelgazaun Este siempre usé mallitas Esto era una tela Literalmente que cosimos Como si fuera fondo La almohada Le puse la cabeza Y ya O sea No sé que te dejo En las manos Puse unas pulseras Horrendas Para verse de señora Y aquí un nudito Y aquí un nudito ahí Y la ceja Ay no Qué horror ¿Quién te enseñó A maquillarte y eso? Nadie Fue O sea siempre fue Maquillaje de teatro Podrás ver Que no se difumina mucho Sí Siempre ha sido de teatro Y yo dije Bueno aquí un poquito Más de blanquito Aquí debajo Sin tanto contorno Según yo Pero ¿Pero te querías ver chavita? No Yo siempre he sido señora Yo siempre he sido Que soy la Mis daimon o estas Siempre han sido Las reinas de la decadencia O sea es una señora de polanco Después de tres días de peda Que está en su departamento Consumiendo cristal Así horrible Ay qué horror güey Mucha decadencia Ahí yo todavía estaba En consumo Ahí yo consumía Todavía de todo En esta época Consumía durísimo pastillas Pues es que la fiesta La fiesta La fiesta La noche Claro Ya estaba mucho más Porque yo había dejado De trabajar en histeria En histeria Así fue una cosa terrible Pero no me arrepiento de nada No se arrepientan De lo que hagan Claro pues es tu vida Oye ¿Quién me lo cuenta? Este no pero O sea se entiende también El O sea se ve muy dos milero También o la moda Como de captán Sí Como la moda que tenían En RuPaul Temporada 2 Te voy a decir O sea a mí El captancito Me puede seguir gustando Nada más que ahorita Lo pondría como Con nada abajo Y tal vez unas botas altísimas Ah claro Este Y tal vez un cinturón Aquí O algo así Para dar show En la playa En un cipolite O en una cuestión así Súper mono Tampoco es que me desagrade tanto Lo que me desagrada Es la cara Y aparte Las poses de señora Todo el tiempo así Sí te ves muy grande Güey No sé por qué O sea Güey No mames No sé voy a posar Esas fotos me las tomó Ángel Job En paz descanse Con una guerrera incansable Que ya no está con nosotros Yo te ayudo pendeja Vale Ándale Gracias Esta que tú dices Que no te gusta Pero a mí Te ves espectacular Güey Sabes que Tuve una época En la que yo quería transicionar Tuve una época En la que dije No si ser transexual Es lo mío Porque Cuál Y mi mamá me dijo Güey Primero piénsalo Porque lo que tú quieres Es que los hombres Estén correteando Y que se te volteen Porque tú quieres gallinas Y fui con el psicólogo Y todo Entonces este luxito Yo siempre he estado Ojo Yo eh Yo personalmente Y ahorita se me hace Que vengo súper sencilla Tampoco soy del carro alegórico Nunca he sido del carro alegórico Pero se me hace Que el vestidito Con la zapatilla Está demasiado sencillo Está demasiado Panochismos para mí O sea aparte Puedes ver el maquillaje Sin del Las pinches cejas Siempre ha sido mi problema La ceja chueca Pero utilicé muy poquito maquillaje O sea yo me sentía Chavita Una pescada Chavita pescada Una sardina Y la pose me gusta Se me ven las patotas Y todo Cinturita Chichita A mí me acababa De hacer la liposucción Pero no me gusta Nunca me gustó No me gustó Después de ver esas fotos Dije no Yo no soy transexual Yo soy traves Pues a veces Todo el mundo Tiene que pasar por ese viaje Como el de cuestionarte Tu orientación Tu género Y te vas descubriendo Ir expertos mamita Ir expertos Porque sabes que Es bien fácil decir No si yo soy mujer Soy transexual Y después te arrepientes Bien cabrón Hay mucha gente que se arrepiente Mucha gente yo conozco Uf En este eran los casos Que yo te contara güey O sea de Chavas que fueron mujer Que te gusta 10 años Y a los Te lo encuentras a los 11 Con la familia Sin chichis Y ya son pastores De alguna herramienta Paremos de sufrir Entonces yo si me cuestioné mucho Porque el tomar hormonas No es un juego güey Si no Entonces yo siempre he dicho A favor de A favor de Que cada quien viva su vida Pero cuando tengas Tu decisión de Y acompañamiento psicológico Si es todo el proceso Todo el proceso Que yo quiero transicionar A los 15 años Si tu familia quiere Te apoya Si el doctor indica Si es lo correcto Si pasas todas las pruebas Adelante Pero No transiciones Porque te gusta un programa De televisión No porque te gusta RuPaul Exactamente güey No porque No porque Porque luego transicionan Unas En lugar de mujer Transicionan a Pinche jota pedera Saludos Tu sabes quien eres Pinche cachetona de cagada Oye Cuéntame Porque el pelo rojo Porque desde aquí Ya era pelo rojo Mi mamá es pelirroja Aparte Mis mayores inspiraciones Son pelirrojas Jessica Rabbit Si Beth Miller Ok Este tengo muchas Inspiraciones rojas Si lo veo Si lo veo Si lo veo La sirenita Fíjate que la sirenita Si pero con todo Lo que la gente piensa Se me hace el peor ejemplo Para las mujeres Ya claro Es como callada O sea eres reina del mar Y todo lo que más Por un pito Si claro De hecho mi tatuaje de aquí Es una sirenita Que se está cosiendo Las piernas Otra vez Como diciendo Me arrepiento de todo Me puse tensa Entonces Por eso pelirroja Pelirroja siempre Aparte me gusta mucho La historia de Lilith Que es la primera esposa Learla por favor Sé que Dicen que no la mencionan En la iglesia Este Me gusta mucho la idea De ser tan transgresor Que decirle a Adán Oye Porque voy a Sebastián Abajo de ti Si somos similares ¿No? Claro Y este Y pues bueno Dice por ahí una historia Que decía Que los demonios La violaban Y ella tenía Diez mil hijos diarios Los cuales Los demonios La mataban Y ella cada que decía Y decía Mañana voy a tener Diez mil Uno Entonces Me gustan Me gustan las mujeres perras Vengo de tres mujeres Muy perras Me gustan las transexuales Perras poderosas Me gustan las travestis Perras Las mujeres Y también tú eres muy así ¿No? Yo soy muy frontal Muy ingresor Y muy frontal Muy perra No me meten pedos Que no me corresponden Pero si me corresponde el pedo Me atañe O me afecta Si soy muy frontal Y si me equivoco Lo acepto O sea Ya llevo tres intentos De cancelación Este Y pues vamos por el cuarto En cuanto tengamos La oportunidad Wey Pero oye Yo quiero Yo quiero Este Señalar que una vez Dimos show En el Pepsi Center Y me acuerdo que tenías Y llevabas varias pelucas Y tenías una peluca Ahí en el camerino Y yo grabé Ahí una historia En el camerino Y me dijo Vas a dar show Con Hugo Blanquette Y solo porque salía Tu peluca roja Ahí en el ¿En serio? Yo dije Guau O sea ya es marca Marca Sí Yo me acuerdo que Una vez me criticaron Una vez me criticaron Este Decían Yo jamás me Me pondría Aparte lo hice antes Que RuPaul En su serie de Netflix ¿Ok? Para que no me salgan Con mamá Yo dije Yo lo hice primero Este Si me identifican Por la de la peluca roja Sí Entonces me gusta En la última gira Le mezclé con rubio Un poquito Ay mana Este Es para arriba Para arriba No Más Es que te digo que está Ahí está La misma clave Sigue siendo la misma clave En toda la vida Esta yo la utilicé Entonces Pues sí Pelirroja Aparte Mis mayores inspiraciones Tanto en caricatura Como en Cosas que he visto En la vida Mi mayor Artista favorito En la vida Es Beth Miller Y si te das cuenta Las artistas Cuando quieren ser perras O transgresoras O salvinarias Se ponen peluca roja Pues claro No te acuerdas de Betty La fea Cuando Bueno la fea más bella Cuando Angélica Vale Sale roja Britney en Toxic El traje rojo Pelirroja Yuri Pelirroja Ay A ver vamos con la siguiente Ash Aquí si te mamás Tu hijo blanque Dije no mames Que pinche foto tan fea Güey es que Esto era cuando empezaba El mame de Antes y después Sí Esto Este show fue acabando El almacén O sea acabé podrida Este traje Lo conservo todavía Y las botas Ajá Porque fue el segundo Que me hizo mi mami Y mamá lo tuve de piedras Oh que cool O sea yo compré todo Y ella le puso las piedras Pero o sea La boca blanca Este La peluca Que es un perro Aún conservo esa peluca La chichi me dio salida Ajá Y la foto de acá Es y acabé pedísima Sí Pedísima Era cuando tomaba Y consumía Como Como que Que hora era De la noche Porque ya eran las 6 de la mañana Como 4 de la mañana En el almacén Después de un show Que se acaban cargando El almacén Mi casa A mi casa A mi casa Ahí me hice Ahí me hice ¿Y ya no das shows ahí? De vez en cuando Estoy ahorita en una huelga Sola Huelga de una persona Estoy en contra de los bares De zona rosa Ajá Que no le pagan lo que deben A las dragas Es que además Si es carísimo Y siguen pagando los sueldos Que hace En pandemia 5 años Y me da mucho coraje Por las dragas Que aceptan 700 pesos Dos cervezas Y una bolsita Me da mucho coraje Me da mucho coraje Que te tengan en la puerta Todo el tiempo Valiendo más de las inclemencias Estoy hablando en general De los bares A mi el almacén Me paga muy bien O sea Puedes vivir de esto Muy bien Cuando digo muy bien Es muy bien Sí porque saben Es que es garantía Tu show es así De dos horas O las horas que quieran De mucho entretenimiento Y que te la van a seguir pidiendo Yo he visto tu show En el almacén Varias veces Y siempre es como No mames Que shows Y es que En verdad somos una empresa Yo siempre he dicho Que somos una empresa Integral de entretenimiento O sea Entretenemos Conversamos Somos psicólogos Somos este Enamorándonos Porque hasta pareja Dos parejas Para que se me casan Entonces Sí se han propuesto ahí Entonces creo que A mí me han dicho esto Y yo siempre he dicho Que no güey Porque me da miedo Que digan que no O sea que digan como Ay le quiero pedir Matrimonio a mi esposo Ay qué momento tan bonito Y que tú lo organizes Ajá pero que tú lo organizes Y te digas como No güey No por ridícula No pero qué haces ahí Cómo levantas el show Después de eso Ay yo me burlo más de ella Te dijeron que no Un aplauso A la que le dijeron que no Pero espero que terminen A partir de ahora Entonces Es desenamorándonos No pero Creo que Las dragas de Zona Rosa Hay tanto talento Que merecemos Un mejor trato Por los empresarios Merecemos Entonces estoy haciendo Mi huelga De una sola persona Soy mi Marley Jane ¿Cómo se llama? Bueno ella Que lo hizo Salifil No me acuerdo de la película Que yo estoy haciendo Mi huelga Y no me presento En ningún otro lado No me voy a pelear Por un llamado De 700 pesos Ya sé Pero qué hay que hacer Porque yo me acuerdo Que eso pasaba En el stand-up Y de repente En el grupo Que se llamaba De mamadas y stand-up Este Alguien No me acuerdo Si fue Goncurriel O ese güey O alguien de ahí O creo que Richie No me acuerdo Pero empezaron a decir Como no se pueden bajar De tanta cantidad Para los privados ¿Sabes? Como que alguien Que empiece como a decir Esta es la cantidad De los que Espérame Quien empezó fue Si no me acuerdo También el Chaparro Salazar Empezó con esta cuestión Que te voy a decir una cosa ¿Eh? Muchos a la mera hora Se van por mucho menos De lo que dicen Pero bueno Únicamente es para lograr Tu trabajo Un trajecito así El trajecito este ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te gastas en piedra? En pegamento En tiempo En vista ¿Cuánto tardó? Claro O sea Y para que digan Ya lo usaste mucho Chingas a tu madre Exactamente Hasta que se acabe Yo mi gira Todo mi gira Lo hice con un vestuario ¿Eh? ¿Cuándo has visto Que Madonna Cambia de vestuario? Además de pendeja De Beyoncé Que pone el mal ejemplo Pero las demás Es una O sea Son tres vestuarios En mi show Pero es el mismo Güey O sea Es el mismo vestuario Porque es así Güey Y una se vuelve Más inteligente Más práctica ¿No? Más cuidadosa O sea Peínate la peluca ¿Cuánto cuesta Que te peinen La peluca Güey Entonces Si la verdad Entiendo que todo el mundo Quiere hacer drag Porque está de moda Todo el mundo Debería de hacer drag Porque te libera Y te quita De muchos traumas Pero no toda la gente Se debería De tomar el drag Como su profesión Una Porque no lo hacen bien Dos Porque no tienen La preparación Digámoslo así Y no tienen Este Afán De sufrimiento Porque quieren todo fácil Dicen Voy a salir a más lag Voy a ser la más perra Tenemos mil ejemplos De Jotas Que han puesto A esa plataforma Y son nada Menos que nada Así que No te garantiza Absolutamente nada Claro Porque puedes estar En cualquier plataforma Pero si no sabes Entretener a alguien Estando en un escenario De nada vale Que seas la más guapa Güey Que tengas un chingo De seguidores Si no sabes Entretener a alguien Y le llaman Nada más que toca Hacer tu pinche Canalcito de revisiones Hablando mal de la gente Y si hablan mal de ti Transfobia Transfobia Estoy mujer cachetona Estás hablando de mi Hugo Blanquet No de la Kiko De la Kiko Ya sé Ya sé Oye pues vamos a reivindicarte Porque también tienes looks chidos ¿No? También tienes looks chidos Este Así es que vamos con esta sección Que se llama Pollo personal perras Para ver los mejores looks De Hugo Blanquet La Draga Maravilla Miss Diamond Miss Diamond La Draga Maravilla Vamos con este Que me parece uno de tus mejores looks Te ves muy acuerpeada Parece que vas a tu graduación Toda de negro Gran pela Gran maquillaje Grandes accesorios Te ves carísima Cuéntanos Ese look es mi favorito Este fue para la gira Transtornado Que fue la primera gira Que me propusieron Después de debutar A Miss Diamond En Comedy Central En Comedy Central Sí Pues sí Que lo grabamos en pandemia Ajá En unas pantallas horrorosas Y que yo estaba empezando Y que yo estaba empezando Con mis pirinos de Draga Y estaba Maquillada toda fe Y estaba apoyándome Así de Y que unos Unos albañiles te gritaron Y yo dije ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Este Ya sabes que soy pedera ¿No? O sea A mi gente yo le puedo decir Ay maldita Jota Pero que otra vez Que le grita No mana no Yo digo mucho la palabra Con Jota eh Perdón si les falto respeto Pero en lo personal A mi me llena de orgullo Y lo digo con orgullo De la gente que murió Para que yo lo pudiera decir Con dignidad Y siento que el decirlo Le quito el poder A los heterosexuales De que me lo griten Y piensen que me ofenda Claro Al contrario Me da mucho orgullo Ser la más Jota La más madicona La más La más este Cascajienta Que tú quieras Me da mucho orgullo Es resignificar las palabras Exactamente Es darle el significado Que tú quieras Este vestido Lo utilicé Este vestido Me lo vendió Una persona Que era muy amiga mía Mariana Santos La Trevi De la Casa de las Flores Era de ella Antes de que nos peleáramos Y Ya pinche bujo Bueno los accesorios Siempre han sido Siempre han sido parte de La verdad es que No soy muy de carro De carro alegórico Si no No Pero tampoco soy del vestidito Y la chamarrita de tianguis Que respeto a quien lo haga No pasa nada Pero tú eres muy elegante además Es Creo que Es que te voy a decir una cosa Mi mayor inspiración En cuanto a moda Es María Victoria Creo que esa vieja Es una señora Que no está de ícono Que se merece Porque todavía está viva No mames Está viva María Victoria María Victoria está viva No No está viva Sí pendejada No googlealo Güey María Victoria está viva Sí Ay perdóneme señora Yo le mando un beso Mi respeto Si murió me voy a morir Está viva te digo No ¿Cuántos años tiene Fael? 97 Guau Pues bueno Imagínate utilizar este tipo de vestidos Hace 60 años 70 años Hace 80 años Era un escándalo Claro O sea la mujer tenía la cintura Cinturita Cinturita María Félix Ese tipo de mujeres Sí claro Cabrón brecha Yo lo respeto Silvia Pinal María Victoria Silvia Yo respeto mucho a esa brecha Porque ellas sí le sufrieron mucho ¿No? Claro Ahorita a muchas compañeras mías Les dices Siéntate y abren la boca Ay es lo que yo digo güey No Que dices como de Ahora ya las actrices no se quieren Oye tu personaje se tiene que rapar No es que yo no me voy a cortar el pelo No mames No mames El personaje lo está pidiendo La otra vez entré en una discusión Porque por lo mismo de La última vez que defendí A los de la más draga ¿Ah sí? Por la cuestión de que Pues a veces un director te grita Ajá ¿Cómo nos gritaban en Comedy Central? ¡Clancio! Ahorita le gritas a una loca de estas sensibles Y No Me invistibilizó Estoy con 40 Pues es que hay que hacerle Entender a la gente Que no está bien que te griten Aunque antes así era No, no Pero si hay 20 personas en escena Y los 20 están hablando Claro Como Uno por uno Humana Es cállense ¿no? O sea Y aparte ¿Cuánto tiempo? O sea Cállense Y yo creo que también A cada persona le funciona De diferente forma Sí, claro Entonces es Porque en ballet Pues yo me acuerdo Cuando tomaba mis clases de ballet Era unos gritos Y unos regaños Palazos A mí me tocaron palazos A mí dicen Que cuando Empezaba la escuela de danza clásica De atrás del auditorio Que hacían el developé Y les ponían el cigarro abajo Les decía Y no lo bajes Sí, claro Y no lo bajes Y así Ahorita haces eso Y marcha mañana Estoy completamente invisibilizada Que está bien Que hace la voz Que está bien Sí, pero no puedes generalizar Que ya no maltraten a la gente Hay gente que no le preocupa Hay gente que venimos con esa escuela Y lo hacemos Es más Venimos con esa escuela Que ya no lo hacemos Ajá ¿Me explico? O sea Cuando te da una indicación Un director Oído señor Y esa también se está perdiendo O sea Ya la gente ya no dice Oído señor Sí señor No sé qué Me gustó mucho No sé si viste La Casa de los Famosos Que Mario ¿Cómo se llama el que ganó? Mario Besares Ajá Habla con Karime Y le dice Como cuando yo te doy una instrucción Se dice Sí señor Y acatas la orden No te pones a discutir Cuestionar Y no sé qué Porque así Porque así Porque por eso hay un director El director es el que tiene La última palabra Y así es Y si el director te dice Lo tienes que hacer de cabeza Por eso estás prestando tu cuerpo Sí Para interpretar un personaje Servicio del personaje Y no te están ofendiendo a ti De manera personal Están solicitándote algo Para lo que tú Te prestaste Si no lo quieres hacer Y no aceptas esas condiciones No lo haces Sí Sí O sea no Pero bueno Ese look me encanta Es de la gira Trastornado Y vamos con este otro Que es Que tú En camuflaje Ese fue para la gira Guerra Fría Antro Guerra Fría Así se llamaba Hago un año de stand-up Y un año de antros Sí Un año de stand-up Un año de antros No lo había notado Porque no puedo hacer Dos años seguido Y no puedo presentar En el mismo show Digo respeto a quien lo hace Pero yo no No y también es muy diferente Como yo te he visto a ti En antros Y te he visto a ti En escenarios de stand-up Y sí es diferente Este era para el tour Guerra Fría Antros No bueno El antro tour Guerra Fría Y salíamos todos Con concepto militar Tenía sus tres cambios Este era el intro Después era un bikinito militar Con una gabardina Y después un traje de noche Como el negro Pero con tela militar Que pesaba la chingadera Horrible Y yo loco que lo saqué Como Ay Se me cayó el dio Lo saqué Me lo puse como ocho veces Y de ahí dije No me lo vuelvo a poner En la vida El pelo está cabrón Porque está larguísimo Planchadísimo Fíjate que no me gustó mucho Del Asia ¿No? Antes me gustaba mucho Pero mi equipo se ha encargado De decirme no Y mi mamá así de Quiere pelucón Sí, quiere pelucón Yo todavía no encuentro Como si me va mejor Asia O me va mejor pelucón Yo me siento mucho más cómoda Así porque aparte Estaba de moda las Kardashian Entonces todo el tipo Yo era así con el pelo así Baba Pero pues bueno Ese es un gran look Esa chamarra la hizo Perdón que le rompa Su mundo de cristal ¿Verdad? Pero en México Hay pioneras Ajá Del travestismo Y del arte De la transformación Mucho antes De las que ustedes conocen No las quiero nombrar Para que no Hay verdaderos íconos Que estuvieron en Las Vegas Y esta me la hizo La primera mexicana Que estuvo en Las Vegas Con su show La señora Osiris Oh Es una drag queen Que se llama Osiris Es una mujer trans Ok Es una mujer trans Que tiene toda la vida Ahorita ya no Estaba malita Estaba malita Excelente Era la Marilyn Monroe mexicana Era idéntica a Marilyn Monroe Y por su imitación de Marilyn Monroe Llegó a dar su show En Las Vegas En Las Vegas Yo le tengo ganas a eso ¿Tú ya diste show en Las Vegas? Ya Le tengo muchas ganas De dar show en Las Vegas Porque cuando voy a Las Vegas Voy a ver shows Y siempre salgo súper motivado Y digo como de Güey Una aquí Una temporadita De tres semanitas Güey Las Vegas son Bueno en realidad Todo Estados Unidos A mí siempre Es que eres tú Medio gringa ¿no? Sí Medio gringa Mi familia paterna vive allá Ok Entonces es mucho más fácil moverme Porque si es caro Entonces Y tengo familia en Nueva York Yo viví cuatro años en Nueva York Y mi familia sigue allá Entonces a veces me voy dos meses Pero porque no pago hotel chula Claro Pero si no No hay culo que te alcance Porque vivo en Manhattan Entonces No pero también Y es diferente como El presentarse en un antro allá Que presentarse acá ¿O crees que allá hay mejores condiciones? Eh Allá Eh No Mira no puedo hablar de las condiciones Porque Es evidentemente diferente Hablo Hablo desde mi privilegio Ahora sí que Háblase de tu privilegio Este Este No Eh No pues si no es lo mismo que tú tienes Por lo menos en el stand up Pues muchos especiales en Comedy Central ¿No? O sea el trato me lo dan muy bien En los dos días Que ya Ya la gente te ubica Te conoce Quiere ir a verte ¿No? Benditos a Dios sí Pero en los dos le tengo que chingar igual Porque los dos Eh Pues la propina ya es la ruina que te mueve ¿No? Las propinitas Si no hay propina Es que tu trabajo no está bien hecho Sí Aquí te los acostumbra a eso En fin Mil cosas Y está mejor el sistema ¿No? De propinas Me tienes harta tú y esta pinche iPod A mí también güey Pero es que antes no se apagaba tan rápido ¿Qué le hiciste en la libertad? Man es madre Qué bueno que llegaste a poner orden Che J A ver Eh Y bueno A mí Si me preguntas a mí ahorita Mi lugar favorito para hacer show en Estados Unidos Es Nueva York Nueva York es para mí Eh Así Fum Y Los Ángeles Las Vegas me costó mucho trabajo No creas eh Órale Me costó muchísimo trabajo pero se labró Y bueno vamos con el siguiente look Que es este traje dorado blanco Este siento que es muy tú ¿Grabaste un especial con él? No 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 ¿De dónde salió? Es que se te lo mandé que no me gustaba a mí Y pendeja Ah pendeja Pero cuáles son los buenos y cuáles son los malos Este Ah sí Este Todo de morado Sí La cabeza no se ve Pero tengo un penacho Penacho morado Sí Esta fue la publicidad del show de Piraña en Las Vegas Oh Esa fue la publicidad Que yo fui ¿Has dado show ahí? En Piraña No mames Es que mi madre es Paloma Guau Me encanta ese lugar Me encanta ese lugar ¿Y qué hiciste? O sea Lipzin ¿Qué haces o qué? Se hizo show Antes de que entrara la gente con mi público Después ya me quedé para No canta en vivo Es que me gusta cantar banda Claro que tú canta en vivo O sea estoy harta de cantar Que él me mintió Que la bata bajo la lluvia Y quitarme la peluca en dos Y nada que hueva Y tu banda Entonces yo band Música mexicana Entonces es lo que me gusta Sí me gusta Y además le metes mucho sentimiento Pues es que me llegan Y está muy lastimada La vida me ha tratado mal Oye pero cuéntanos de este luxito ¿Cómo se te ocurrió? ¿Quién te lo hizo? Literalmente este mayor me lo compré Es que muchas jotas dicen Ay me lo hizo tal diseñador O Maribel Guardia Ay que es marquesa Que no sé qué Güey si tú te vas a Los Ángeles Hay una cosa que se llama Los Callejones Ajá Que encuentras este tipo de vestuario A 80 dólares güey Guau Ya he visto a todas A la Herrera Todas bien parándose el culo De que son de Lorena Herrera Todas Este Entonces este mayor De hecho lo trae en verde Aquí Ricky Vega Que es un excelente transformista de Guadalajara Es la cara de Yuridia A la vez dices Verde Guau Es Yuridia Y en moradito Porque me gusta mucho Este lo utilicé para la marcha Aquí también en México Oh Ah si es cierto Y además me gusta mucho Que en la marcha Vas con tu mamá güey Siempre voy con mi mamá Cada quien vive en la marcha De diferente manera Hay quien quiere ir desnuda Hay quien quiere ir con un dildo En el fundillo Y tú eres todas Yo soy todas Mi mamá me lo mete No este Yo voy con mi mamá Porque le da un significado Diferente para mí la marcha Ahorita Bueno El Hotel Sevilla Palas Me patrocina siempre Entonces salgo de ahí Y nos hemos dado cuenta Como cada vez hay más gente Recibiéndome antes de la marcha Sí Eso está bien padre Qué lista güey Güey No voy a andar caminando Como pendeja Desde el Ángel hasta allá Yo voy un ratito Ya estoy grande Estoy señora Aparte es el día que más trabajamos Las dragas Sí Oye y el penacho ¿Dónde salió? Ese me lo hizo Siris La que te digo Que la verdad es que yo lo admiro mucho Porque si tú sabes la historia De la gente Antes O sea por ejemplo Esta chava Esta chava llegó a Las Vegas Con su show cabrón Antes de que Creo que es antes que Francis Wow O sea porque es Es mucho más grande que Francis Francis es Le debemos mucho Aquí en México Pero hay gente que hizo cosas Por fuera ¿No? O a lo mejor también en provincia Exactamente Aquí hay mucho show Muchísimo ¿No? Entonces le dicen Ay soy líquido de las travestis No Ricky no Cada quien Cada quien Oye pero Vamos este Bueno creo que ya son los tres looks ¿No? Los que vimos Sí Pero vamos con una nueva Este te gusta a ti Pero a mí no me gusta ¿Sabes? ¿Pero por qué? Porque estaba en mi época Que yo quería transicionar Toda ridícula de mi parte Y mira ni maquillaje Ni nada Tres polvitos Como odio eso yo Y semejante espaldona No estoy espaldona Fui nadadora Que es muy diferente Vamos con esta sección Tenemos una sección nueva Que vamos a inaugurar contigo Que es De los que De todos tus looks Los que yo creo que son Tus peores Y tus mejores looks Es que vamos a ver Esto que se llama Juicio justo Jotos Y Yo creo que vamos a quedarnos Con este look Que es como No entiendo Un corset dorado Pero una Batita ahí blanca Una muñota Cae el pelo rojo Todo tiene su explicación Cualquier look Tiene su explicación Me quedé sin cosas No Este look Es para un show Que hicimos En Perdón No quiero sonar Arrogante Arrogante No me acuerdo Si fue el de Colombia O el de Argentina Ay no Que arrogante Que mamona Que se llamaba O si fue en Europa Perdón No A Europa llevo otras cosas No Este me invitaron O que las de allá lo hacen Y me invitó a la participación Se llamaban musas Con las de Hércules Entonces fue lo más cercano Que tenía Una puta musa Entonces Bueno el maquillaje Se está muy chido Te quedó muy bien Pues mira Yo las cejas Yo las cejas Siempre he sufrido Con las cejas Entendí que las cejas Son primas No gemelas Y ahorita que traigo botox Que no tengo líneas Para guiarme Peor tantito Entonces Esto es Esto fue un look Para una gira Que no hicimos aquí Que hicimos allá De invitada A un show Que se llama musas Y se supone que es una musa Me inspiré en las de Hércules Ya ya Ahora si Todo tiene sentido Todo tiene sentido Y mira ya de pelón Cuéntanos Cuando te vestiste De Annie La huerfanita Es pelirroja Es una gran pelirroja Empoderada Pero esta es la pelirroja De payaso De semáforo Miguel Galván ¿Te acuerdas que Miguel Galván Cuando se vestía de mujer Usaba esas pelucas No, bueno Anita la huerfanita El musical me gustaba mucho Lo acababa de ver Este Yo hice Le cambié la letra Y se llamaba Este Huguita la huerfanita Y Este fue mi audición Para el callback De Rock Race El primero Fue porque hice esta Pero la hice Junkie O sea ¿Por qué nadie me quiere adoptar? Y dice Junkie Y se drogaba Y abajo de la peluca Hay una peluca lacia Y abajo del traje Hay un traje rojo Entonces Me quita el vestidito Y ya quedas en putita Y después me quitaba la peluca Y caía la peluca lacia O babastaca Entonces Pero si así la ves Y dices No estamos viendo toda la The whole picture Sino nada más Antes del reveal Estos ceretes tienen historia También muy capas Bueno mames Tienen como 200 años ¿Por qué? Esas fotos Esas fotografías Esos aretes Me los regaló Mi mamá Fueron los primeros Que me hizo mi mami Mi mami Es un foto de potencia Oye exacto Eso te iba a decir Tu mamá siempre te ha apoyado Siempre Tuviste que salir ahí Del closet medio claro Yo salí del útero Yo salí del útero así Yo desde chiquita Así con las manos Yo salí El apagón de Yuri Ahora entiendo Pues porque tienes la personalidad Tan despap O sea sin pena Nunca he sido tímido En esa parte A pesar de que soy tímido Para muchas cosas Por ejemplo para ligar Soy la más pendeja A mí me tienes que pasar Y decir Ey Volteate Volteate Y yo sigo Ah ok Ya Pero mientras No Este Y mi mamá me dio la libertad De poder hacer Y decidir Y aparte Dijo Yo te apoyo Pero pues Tienes que chingarle Para todo lo que tú quieras Y se trabaja Y se ha dado los frutos Pues ahí vamos Poco a poco La verdad es que nunca No me puedo pensar Ay te haces Oye pero vamos con esta sección Para pues conocerte más Hacerte preguntas Meternos en polémicas Con esta sección Que se llama Rápido y de buenas Donde voy a hacer preguntas Y tú me contestas De corazón de acuerdo No pienso No tienen problemas Lo digo de una puta vez Ok Oye pues cuéntanos Cómo te iría En un reto De Snatch Game En Drag Race Este Híjole Soy cagadona Pero con la gente Que conozco Tal vez mi humor No caiga En esas cuestiones Este Pero puedes imitar gente No Soy maleta Intenté imitar a New York Porque somos igual de burdas Y de escandalosas Pero no me salió Este La amo La amo La amo La amo Pero no sé Yo creo que me va a ir mal Yo creo que sí En serio Yo creo que sería muy bien Pues no sé Tal vez ya voy a abrir Un personaje extra No sé Como estos que hacen Soy el diablo Exactamente Yo siempre quería ser Como Santa Claus ebrio Una cosa así Siempre quería ser otra cosa O sea no hacer que María Félix Respeto a quien lo haya hecho No es bufe para nadie Es un ejemplo nada más Este No sé ni la vamos a ocupar Ah ya Ah ya chingada Este Con quién Con qué drag queen O mira digamos También personalidad de la comedia Eh No has compartido el escenario Y te gustaría compartir Ah mexicana Sí Ok Con drag queens La verdad es que con las que he compartido Estoy bien No tengo ninguna de que Ay me gustaría contigo Por ahí tenemos un plan Christian Peralta y yo Por ahí Por ahí Por ahí Porque no somos medio primas O algo así En la familia drag son algunas Somos hermanísimas Ok Somos hermanísimas Desde antes de que entrara Desde antes de que Su transformación Y mi transformación Éramos dos bolas Dando ahí Este job Este Lleva más o menos lo mismo Haciendo drag No ella tiene mucho más tiempo Haciendo transformismo Drag llega un poquito más yo Pero bueno Pues ella es una reina La cual amo Regina Boche La conozco desde Pota No me gusta Anwar lo conozco desde De histeria Imagínate Entonces bueno Hacía muchas De México con dragas Estoy bien Lo que venga adelante Y comediante seguro también Estoy comediante también Fíjate Estoy bien O sea lo que Con lo que he compartido Mi mayor orgullo Es Richo Farrell Que ahora tiene un podcast juntos Sí Fíjate lo que son las cosas Los dos tenemos un podcast De salud mental Ahora resulta Como están las cosas Las dos exadictas Que se metían hasta polvo Hasta pan picado Dando consejo Pero bueno El chiste es ese Pero si no Quien te los va a dar Que no las ha probado Hablar de algo O sea es bien fácil Ponerte las zapatillas Es bien fácil Vivir de noche Y es bien fácil Que te digan Ay no se siente nada Y enganchadas Yo conozco gente Claro Grandes transexuales Que tenían así Derrochaba del dinero No voy a decir su nombre Porque aún está viva Y verla en situación de calle Sí En la calle de Lerdo Híjole me rompió el corazón Y espero poder hacer un show A su beneficio Pero pagándole la renta yo Porque yo no quiero que se lo gaste en vicio Quiero pagarle su cuarto yo Recaudando fondos Les digo que detrás de esta persona También tiene un buen corazón Sí Mira Yo todo el mundo lo ve Oye tu primer nombre drag Ya nos contaste Pero cuéntanos Cómo surgió Los otros nombres drag O sea Miss Diamond Miss Diamond surgió En el lugar de Rochelle Que es un lugar para gente Que se quiere transformar Porque yo daba show ahí Y había un week Estaba pedísimo siempre Wow Y me gritaba Eres mi diamante Eres mi diamante Y yo cada que estaba camino Se burlaban de mí Porque yo me llamaba En ese entonces Adelgazón Y dije Ah se burlan hijas de la chingada Pues a partir de ahora Soy Miss Diamond Para ustedes pendejas Wow Y ya después lo busqué sentido Y un diamante Es la mejor amiga de las mujeres Y no cualquier hombre La puede comprar Entonces me gustó Me gustó eso Y la Draga Maravilla ¿De dónde salió? Del hambre La necesidad y la pandemia No hay otra La Draga Maravilla Nació de la necesidad De seguir Tengo que llevar dinero a la casa Sí Estamos en pandemia Yo trabajé mucho en línea Pero era horrendo No sé si te tocó Si nos tocó Pues te digo que hicimos El especial de Comedy Central En línea Que teníamos pantallas No y luego te daban Te contrataban las empresas De ay Va a venir Hugo a dar show Y las risas retrasadas Un desmadre Pero pues el hambre es el hambre Entonces Llegué con Nelly Le dije Mana Tengo esta idea Quiero hacer un podcast De una draga irreverente Grosera como soy yo No quiero otra personalidad No quiero criticar Los programas que están saliendo Quiero hablar de temas en general Quiero tratar Mis comediantes Amigos estandoperos Y maquillarlos de mujer Ah ok ¿Cómo se llama? La Draga Maravilla Se iba a llamar La Draga Madrina Y hay un programa En Monterrey Ajá Pero que bueno Que le puse la Draga Maravilla Registrado Se la pelan Entonces Y ahí nació Ahí nació la Draga Maravilla Y le doy Por eso me la tatué Porque gracias a ella Comí ¿La tienes tatuada? Sí wey Órale que chido Porque gracias a ella Comí la pandemia Que chingón Gracias a ella Comí la pandemia Esta es una Jessica Rabbit Si fuera estandopera Y aquí la silenita Que se está cociendo las piernas Me gustan los tatuajes Si fuera estandopera Sí Me gustan los tatuajes Y los hombres tatuados Chacales y pobres Oye ¿Quién para ti Es la Draga Que mejor se viste? Este Híjole No Te voy a ser muy sincero Te vale madre Nunca he visto Un episodio de La Más Draga Nunca he visto un episodio de RuPaul Nunca lo he visto Ay como uno de RuPaul Claro que sí Por mi madre santa Que nunca has visto Un episodio de RuPaul O sea completo Completo O sea he visto pedacitos Me gusta mucho Cómo se viste Alexa Alexa la vi Me gusta mucho El concepto de Eba Blanc Me gusta muchísimo Porque toda ella es concepto Sí Me gusta mucho Pero un concepto bonito Soy concepto Y la piñata y la molcajeta De este lado Y dices wey no O sea no Eso no es un concepto Eso no tienes que ponerte Y te pusiste un pinche Barril de agua wey Es que me gusta La verdad es que Para mí el hecho de vestirte Es un hecho de transgresión Y yo siempre he dicho Que lo que somos nosotras Somos arte caminando Sí totalmente Entonces yo no podría juzgar El arte de una persona Porque es como si llegan Y te dicen Ay que niño tan feo Es como tu bebé Entonces para mí Desde que se te ponen la peluca Y demás Son arte Oye te iba a preguntar ¿Tienes hijas drags? Mira este concepto Yo lo tengo muy harto Porque todas dicen Ay son mis hijas Pincha come cuando hay Ni tienes ni te sabes Difuminar la sombra Ya te estoy teniendo hijas drag O sea una madre drag Como las madres drag Como las de antes O sea como las de antes Valenciaga Todas ellas Hasta se encargaban de ellos O sea no tienes donde vivir Claro les dan de comer Otra de mis hijas Pero bueno Tengo gente Que le ha ayudado En el proceso Que me hablan Cuando necesitan algo Mafia es una de ellas Baby Este Baby Benítez Está Ricardo Que tiene su empresa de ropa Que es ropa mexicana Este Tengo varias Este Daniel Yabran Que ya se viste Ella es DJ Este Tengo varias Muchas hijas Tengo pero Y todas las que nos dragaste En tus programas Porque nos dragaste para la Y a todas las Muchas les puse el nombre A Fran Evia Me encantó su nombre Entonces Este Sí pero Más bien yo trato De ayudar a las que sean Yo tengo muchos problemas En mi vida Como para cargar Con los problemas De una persona Pero si tú requieres De mi ayuda Ahí está Sonata Bull Sonata Bull Le fue mi primera hija Ah si me acuerdo Y Yabran también La Yesh Es una de mis primeras hijas Pero me refiero Hija Al que si me hablan Siempre voy a estar Para ellas Siempre 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 voy a estar Mamá necesito esto Ahí está Me lo cuidas pendeja Porque no te lo estoy regalando Me cuesta Este Pero Para mí una más de drag Es No tienes dónde dormir Ven Todo Todo Pues sí No nada más es Ahora tengo nietas Jota Ni trabajo tienes Jota ridícula Oye Oye que drag queen Es la que mejor show Trae en México O sea que tú Hayas visto el show Cristian Peralta Qué buen show Cristian Peralta Eva Blonde Estuve con ella Se mandó Ahora Wow 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 Me quedé yo así De Yo ya no puedo Hacer eso Cualquiera que haga drop De esas cuestiones Yo sí Yo no puedo hacer eso Pero bueno Hay muchos tipos de drags Me gusta Es que he oído Muchos concursos Que me han invitado De jurado Y wow En Veracruz hay una En particular Que me invitó París Bambam A la cual le mando Un beso enorme Que a pesar de que Le iba a pegar un día Ya somos hermanísimas Y la adoro Se iban a pegar Es que su grupo Me gritó cosas En Tato Garibaldi Y yo cuando salí Me empute Y la aventé una cerveza Entonces Verga güey Yo por eso soy tu amigo Porque De enemigo No me quiero Y me dice No papá Viene como con 20 Y dije pues ni modo Me traigo el brazo De alguien en el hocico No pero ya Le íbamos a las perezas Junto con la más perra Que hicimos Proyecto G Y ella hizo La carrera drag En Veracruz Y la que ganó En Veracruz No mames Y yo me quedé así Y no era de las que brincaban Y drop dead No 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 Porque ahorita ya güey Ya todo el mundo Lo quiere hacer Sabes Ya parece que esa es la Parece que si no Haces eso Yo no lo puedo hacer Ya estoy vieja Ya ya tengo ya Colágeno en las rodillas Y todas El split mal hecho Pero ya tú das Érale Ícono Y ya Ícono Ícono Mis sesgos Y yo así No No mana no Porque además Ya se perdió Todo el tema De interpretación Pero sabes que Eso no lo critico Porque es lo que Está viviendo esta generación Pero el lipsync Quiere decir literal Interpretación Ahorita lo están viendo En los últimos clips Que he visto Roxy Andrews Que hizo una cosa De Estaba así como Uff Con que poquito Y la otra enseñando Ya el recto Y el ángulo Y la otra más Con hacerle así Es que Roxy Andrews Es justo el ejemplo De lo que debe ser Un lipsync yo creo A mí me gusta Me gusta mucho He visto en vivo Y me gusta mucho Ay se me Jujube Jujube En vivo La he visto Tiene un número Se pinta la boca Creo que es Beautiful De Cristina Aguilera Y después se pinta la boca Así Se llena la boca Huello así Y Raven Ok Raven me hace más Como pose Pero me gusta Wow Alterné con Valentina Y es un dolor Era un dolor de huevos Quién sabe si ha cambiado Pero cuando estuvo Conmigo en la marcha De Los Ángeles No lo dudo Qué cosa tan nefasta Así de Necesito 45 minutos Para entrar en personaje Chica No puede tragar pasto Oye Y este ¿Te sigue una Drag Queen famosa? Este Jessica Wilde Es mi hermana Órale Qué chido Este Raven Pues con las que has Compartido escenario Con las que he compartido Escenario Bianca Bueno es que no Ok Cuando dicen famosa Es de Que tú digas Hasta que famosa Bianca Se llama Bianca Es la primera Trans drag De Estados Unidos Que es famosísima De Estados Unidos Que no le interesa Salir en ningún tipo De Programa Y ella me sigue Y Pixie Ventura La que vino a abrir El show de Madonna Órale Que es una institución Señores Es a lo que me refiero Es una señora institución Que ha luchado Por la comunidad latina En Nueva York Que tú llegas Y le dices Pixie necesito trabajar Y te abre un espacio En Nueva York Y para que tú digas Ay no salí de un RuPaul Es que en verdad En verdad Hay veces que yo digo Maldita sea la hora En que salieron Estas pinches plataformas Y los programas No hacen a la drag No cero Y le dices a Pixie Quieres salir en RuPaul Y dice What for Claro Y aquí es como que la meta Quiero estar en la más dragada Porque tengo que ser alguien Dice la primera eliminada De la primera temporada Que es menos que nada Entonces Oye ¿Qué le hace falta Al drag en México? Nada Somos una potencia mundial ¿Tú ya crees Que ya estamos Nada Le hace falta Nada más Que nos la creamos Que no perdamos Ese sentido mexicano Es lo que se refería A la coña Con que muchas Se creen de Miami No es que se crean De Miami Sino que perdemos Y le digo perdemos Me llamo Miss Diamond O sea Perdemos El instinto mexicano Ese bonito Matraca Ese bonito Eso bonito Que tiene Matraca Imagínate que todas Tuviéramos ese sentido mexicano Wow Imagínate que tu mejor lip sync En lugar de ser Crazy in love De Beyonce Fuera La llorona O no sé No solo te vayas por ahí Güey Astrid Haddad De Calcetín Esas cuestiones ¿Me explico? Nada más Creo A mi punto de ver las cosas Porque a mí también me hace falta Este Es no perder nuestro toque mexicano Porque el nivel del drag mexicano Es Que te cagas O sea Donde lleguemos Yo porque tengo la suerte Y a otros lugares Y muestro fotos De muchas de las que yo conozco Y la gente se queda sorprendida Y en verdad En verdad Es Solo que se lo crean Y vamos a ver mil Mil por todos lados Yo también creo que Falta mucho creérsela ¿No? Este Bueno Aunque hay unas que se la creen Se la creen de más ¿No? Bueno Pero así es el madrazo bebé Sí claro A mí me tocó una que me decía Te cobro veinte mil Y dije Jota no A los tres meses Mami mi show está en seis mil No tampoco Oye Michelle Visage O Yari Mejía Mira yo a Yari Mejía La quería mucho Después de que yo la defendí Cuando ella dijo Que las mujeres trans eran hombres Y que la producción De La Más Draga No me defendió Y toda la culpa Me la cargué yo Cuando ella fue la que dijo Todos los días Ellas me confunden con transexual Los hombres transexuales Los hombres Las mujeres trans son hombres O me gusta estar con ellos Y no me defendieron A partir de ese momento Michelle Visage Porque son unos cobardes Y aún a la fecha Lo sigo cargando Con ese estigma de transexual De transfóbico Cuando la que lo dijo Fue Yari Mejía Que fue cuando te quisieron cancelar Por segunda ocasión Exactamente Y aún así La señora Amelia Sigue diciendo lo mismo Sin ver el episodio completo Entonces yo fui Que la defendí No lo quise hacer obvio Porque era mi entrevistada Pero en la Oficialmente En el video Si lo ven La que dice Me gusta estar con ellos A los hombres A las mujeres trans Es Yari Mejía No yo Y todo el tiempo Decía Es que todos los días Me confunden con persona trans Y yo le pregunté Y te molesta Que te confundan con persona trans Al contrario Es un orgullo cabrón Y ella dijo No, no me molesta Pero se fueron por ahí Por eso Detesto ese grupito Porque no me interesa aclararlo La gente que me conoce Sabe que no La gente que me conoce Sabe que soy hocicona Pero nunca en mi vida Es más El primer calendario de trans En México Lo saqué yo Hace más de 20 años Y un detrás Lo voy a mandar El primer De puras mujeres trans Las mujeres trans Más bellas de Tlalpan Fui a hablar con ellas Y decirles Te quiero sacar un calendario Lo hice yo Pues un poco así Empezaste la conversación El día de hoy Hablando de cuando empezaste Que empezaste rodeado De muchas personas Ya me he tocado sostener la mano A mis hermanas Cuando se están muriendo Porque les ponían aceite De coche en el culo Para que ahorita vengan a decir Soy mujer Pero tengo barba No, mana Debes respetar Y saber de dónde vienes Gente que sufrió Para que no la pederan En la calle Entonces Eso me molesta mucho Y sí, Michelle Visage Porque a pesar de que No tengo nada Contra Yari Mejías Es una cobardía Que salen a defender Y salen a decirme cosas Y me mandan Todo su séquito de jotillas Pero cuando la defendí Yo nadie me defendió Entonces a partir de ese momento Cero Ay, bueno Es que no sé cómo pasa La siguiente pregunta Pasa La siguiente pregunta Es tu peor show Mi peor show Supongo que cuando consumía Y cuando tomaba Al final Ya había cosas Que yo hacía ya nefastas Me acuerdo una vez En el almacén Que me encueré Así de la nada Me quedé sin ropa Y sin peluca Y ya me llegó él Que era mi pareja Y me puso una cobija Y me fui Yo me sentí Yo me sentí en iglesia cristiana Así de Feel the Lord Y así con la cobija aquí Pero cuando yo consumía Me contratabas por media hora Y sabías que la uja Te iba a dar tres horas de show Mientras tuviera tequila Y yo me entrara A cambiar el vestuario Cada tres minutos Yo iba a ser feliz Y mira Guau Pues con todo O sea tú dices Que es tu peor show Pero yo nunca te he visto No hacer reír a alguien O sea Siempre que Puedes estar en un funeral Y vas a hacer reír A toda la gente Sí me ha pasado Pero es sin querer También respeto los lugares Pero sabes que Hay risa, risa Como por ejemplo Hay personas que Suben con micrófono Y dicen groserías Como decía mi abuela En paz descanse Hay gente que dice mierda Y te ríes Y hay gente que dice mierda Y huele Entonces creo que es lo mismo En este caso Creo que también me debo De mesurar Y a veces ya no se ríen contigo Se ríen De ti Entonces es una Y estoy bien cuerada Y yo así No Yo así ya con las chicas No mana no No mana no Oye ¿Y tu mejor show? Mi mejor show Ha sido En el estadio Akron de Guadalajara Ante 20 mil personas No mames ¿Estuviste ahí? Sí Qué chido ¿Qué se presentó? Gloria Trevi Yo estaba en medio Y después la banda MS Qué chido Qué chido Muchas felicidades Ese ha sido mi mejor show Bueno mi mejor show Por vibra Porque nunca había sentido Tanta gente Y sí me quedé Como si hubiera fumado Dos bolsitas así Temblando así Horrendo Pero fue un gran show La señora Trevi Tache pero Lo demás todo muy padre Sí sí te cantaste Estando Yo conducí todo el evento Y hasta la mitad Me tocaba hacer Estando un poquito Cabareteados Cantando un poquito Y demás Y me fue bastante bien Ahí luego te mando el videíto Muy padre Felicidades Oye Este Tu canción favorita Para cantar Para cantar Si puedes sufrir con otras Pero me gusta esta cosa Que dices que ahora Cantas banda Eso está chido Sí me gusta la música mexicana Me gusta Corridos tumbados No Pero va con tu voz además Sí pero todavía No lo tenemos por ahí planeado Pero mariachi Juan Gabriel Por el amor de Dios Este Así fue Uf No mames Es un lujo Poder cantar Juan Gabriel Somos Somos muy afortunadas De cantar Y te entregas Porque yo te he visto cantar Y dice Y parece que Que la estás viviendo Güey Que yo digo Güey cuenta Luego lloro Y no me lo creen Solo porque una vez dije Lloré falsamente Nada más Pero luego lloro Y no me la creen Pero es parte de actuar Es parte de Vivir la fantasía Antes me quitaba la peluca Pero me han criticado mucho Por quitarme la peluca Ya no me la quito Entiendo también De las nuevas escuelas De las nuevas generaciones Perdón que señale para acá Pero hay una compañera De este lado De las nuevas generaciones Hay que aprender también Obviamente no voy a aprender A hacer el split Están locas Me parto la espalda En cinco pedazos Pero hay que aprender De las nuevas generaciones Sí Hay mucho que aprender Yo matraca Se me olvidó mencionarla Matraca Te amo Con pasión y locura Ah para mejor show Yo también creo que Matraca Te amo Muy buen show Ay Muy buen show Me quedé hasta gorda De lo buena que es Ay te lo voy a editar Vas a ver que mañana Sale el editado Matraca Uy me caes gorda Ay no las conociera A los jotillos Oye te ha pasado un accidente En el escenario En el escenario Que así como de No sé Que se te cae algo Que Todo se me ha caído Se me ha caído peluca Chichis Todo Pero el que más me dolió Fue trabajando en Cuacalco En un table dance Las chavas bajaban En una plataforma Pero a mi nadie me avisó Entonces yo salí Cuacalco buenas noches Ya me faltó gritar Era la otra Me encanta Y nada más Me paré Y nada más se veía aquí la peluca Yo super adolorida Ese ha sido mi mayor madrazo Oye ¿Cuál es tu sueño más grande? El Auditorio Nacional ¿No te has presentado en el Auditorio? Pensé que sí No ¿Y cuando la cotorrisita y todo eso? No 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 O sea si fui Todo pero mi show Mi show Ya ah claro Ahorita que acabo de hacer el show En el Pinal Que son 600 personas Sí Este Sí Pero mi show Sí Y me gustaría mucho ¿Por qué no? Ay sí Un pinche foro GNP De ahí jotear Todas ahí Es un lugar libre Hagan lo que quieran Yo también quiero Auditorio Nacional Auditorio Nacional Es el nuevo Tengo Netflix ¿No? Sí, sí, sí No sé Ah y Teatro Galerías Teatro Galerías Lo cumplo el 29 de Noviembre De octubre Oh Bueno pues Me invitaron los Se me subió el muerto Y vamos al show ahí Ah qué chido Felicidades Este ¿Tu celebridad favorita? Actual Me da Victoria Como lo dije Pink Ya sé que es Pink La he visto Y me he tocado la mano dos veces Y yo con esa mano Me la chaqueteo terriblemente Toda la semana Ay qué asco Y me gusta Oye joder Hay muchas que me gustan Me gusta Beth Miller Por supuesto Me gusta gente política Transgresora Me gusta la gente Que no se vende Me gusta la gente Que está ahí O sea Madonna Por supuesto Porque es un icono Pero Y has visto el show de Pink El último que trae Que se la pasa volando Es el que fui a ver Ah Fui a The True About Love Fui a este Y sí Fui mi primer show en drag Por eso lo admiro tanto Esta generación nueva Yo no tenía el valor De salir a la calle De trans Pregúntale a mi gente Todavía me cuesta Trabajo salir de mi casa Que yo pagué Con mi dinero Mi casa Me cuesta Trabajo salir todavía Pero ya lo estoy haciendo Denme chance Generaciones nuevas Denme chance Porque estoy acostumbrado A que me persigan Entonces Yo sí llegué a la cárcel A mí sí me tocaban las racias Entonces yo sí llegué al torito O sea Porque estabas vestida Este Dejate vestida Porque iba a grabar de la mano Con un hombre O sea Dejate de vestida Vestida hubiera sido un lujo Y hasta igual Hasta me los penetro Pero Porque son viejañinas Pero Este Pero Poquito a poquito Pero sí Me gustan esas Oye ¿Y qué le dirías a Pink Si la tuvieras aquí enfrente? Le se lo dije I love you so much Thank you Alicia No se llama Pink Se llama Alicia Entonces ¡Órale! ¡Se muy fan! Yo mi primer tatuaje Fucking perfect Aquí por su canción Y cuando la cantó Yo lloré Y se me desploraron las piernas Y la primera vez que me tocó Siempre critiqué a la gente Que lloraba en los conciertos Sí Y hasta que te volviste una Güey Cuando me agarré la mano La primera vez Y me arrodillé No Toda ridícula Pero bueno Este La amo mucho La amo mucho Me gusta el mensaje que lleva Pues El personaje que le crearon Se identifica mucho con mi personaje Y Sé que a veces Soy mal vista Pero Mi mensaje siempre ha sido de aceptación Siempre 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 Acepta el de enfrente Tal vez me cuesta trabajo Olarte con el lenguaje inclusivo Y tal vez a veces no lo digo Y se me va Pero no viene de un lugar de odio Te lo juro Porque si te odiara Digo tu nombre No tengo ningún pedo En decirle a la gente Que me cae gorda Como dices Eres muy frontal Muy Muy Y las veo de frente Y les digo What So now what Oye Oye Antes de despedirnos Algo que le quieras decir A mi público Nuestro público Porque seguro compartimos mucha gente Que nos sigue a los dos Entonces Algo que le quieras decir No sé Los programas en los que estás Tienes este de la coña Bueno La tacita de té Estamos todos los domingos A las 7 de la noche Por mi canal de YouTube Que ya llegamos a 100 mil Por fin Bendito Adiós Me costó un huevo y la mitad del otro Este Después tengo los Lunes y miércoles Tengo Animus Con el señor Ricardo Farrell Y los días martes Regresa el Bueno Se estrena Se va a estrenar a partir Yo creo que de diciembre El late night show De La Draga Maravilla Oh Me encanta Ya viene Y Estamos tratando de De sacarlo ahí Hacer como Un poquito Dragademia Ajá Pero para únicamente Redes sociales Uf Me encanta Y ojalá Bueno Vaya a ver el show Que también está en tu canal La Draga Demia La Draga Demia Que fue yo creo que de la segunda A tercera vez que yo estuve en drag Y te he hecho hasta algo Con este vestido Ah mira Sí Véalo Este Muchas gracias No gracias a ustedes Si a alguien le falté el respeto Sorry Es sin intención Es únicamente mi manera de pensar Aquí estamos para Aceptarnos todos Y gracias como siempre Cuéntes conmigo siempre Una y Lo sabes Yo sé Tú y tu marido Muchas gracias Pues nada Recuerden que somos perfectos Así como somos Y quien diga lo contrario Que chinga a su madre Pues muchas gracias Público Recuerde suscribirse Darle like Comentar Pues ya sabe todas estas cosas Que se tienen que hacer Para llegar a los 100 mil suscriptores Apenas tengo 35 O algo así Tú muy bien Tú muy bien Tú muy bien Hay gente que tiene menos Y se cree más Esto fue Fashion Photo Raúl Nos vemos ¡SUSSUSIEJésteuesta! ¡SE Rubén!!